Yo lo pongo fácilmente con virtud Mira como yo lo reviento fácilmente ahora en el evento que este rapero que no tiene un déjà vu ¿Qué es lo que pasa? Yo lo pongo con actitud Y no vas a superar tu depresión con videos de YouTube Así funcionan los discípulos en el valle de las lanzas El padre pobre o el padre rico depende de la enseñanza Este me parece un libro de superación con todo su egocentrismo Porque solo lo hace para vender y para ayudarse solo a sí mismo Ok, hay una cosa que aquí se necesita Hay una ley de superación que viene y se aplica Dice que es mi padre esta maldita Nosotros somos tus padres porque las células madre se duplican Vamos a hablar de superación, eso va ya Esos raperos que solo vienen es a criticar Entonces el Grenjan se dislimita Yo me supero porque soy un super hombre y aplaco a la niñita No, pero te lo explico sobre la instrumental Este rapper que conmigo tan solo le va muy mal Yo me he superado como el triple que tú Y te voy a ganar Me he superado como el triple que tú y con la mitad de edad Sí, bueno, con la edad Pero entonces vamos a hablar sobre la física A ver si la comienzan A ver si su mente la entiende y no es tan mensa Yo rapeo a la inversa Ustedes no superan a N porque recuerden que eso representa Los nutos y la fuerza Completo silencio Y nos vamos en 3, 2, 1 Tú te pareces a la mitología En la cara te lo iré diciendo Porque a veces los monstruos desaparecen con el tiempo Desaparecen con el tiempo Pero utilizo el mismo objeto y lo noto Cucú, cucú Dejo a mis rivales locos Mejor que vengas y los asumas Cucú, cucú Porque utiliza su tiempo siempre en las plumas Mira Yo podría utilizar las gafas diciendo que soy morfeo Pero cuando rapeo La gente pistea como si rapeara Neo Ok, pero eso a mí me puede ser muy relativo Utiliza las gafas como Neo Pero para mí está re dormido Sí Me parece increíble Compañero, pero eres un mongol Me hablas de las notas Y con la llave abrí mi clave de sol Ok Te voy a explicar tu carrera de manera completa A veces creer que hables puertas por cerárselo a otro No es una manera de subir ni tampoco concreta Tampoco concreta Pero este zapato se parece a él Simplemente porque siempre tiene su lengua pegada a mis pies Tiempo Tiempo, familia La primera se la baila ¿Qué? 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 La primera se la baila ¿Qué? La primera se la baila En tres, dos, uno Ah, bueno, sí Vi que los objetos abrieron paso Y que todos ellos quedaron más escasos Pero esto le hago caso Porque mi prosa es esa hermosa La cual siempre rebosa tu vaso Hablaste de los objetos pedazo de tarado Eso es como tu carrera Te quedaste en el pasado Explico por qué no me gana este oponente Porque no soy el de antes Y tú no eres el de siempre Sí, obviamente, compa Que yo no soy el de siempre Pero a mí no me importa Que tú hables del pasado Obviamente que no es porque me quede en el pasado Es porque entre todos Soy el único parado Sí, pero te caes De modo muy sencillo Cuando grillan viene Y lo partes como Juan Lazarillo Por eso es que aquí te acribillo Tu mente se te opaca Con un rapero Que tiene mucho brillo Sí, sí Me dice que este rap Tiene mucho brillo A mí no me interesa Eso, puto fucking niño Porque en realidad En la improvisación No, tu brillo Se está opacando Igual que tu imaginación Me dice niño Dentro del freestyle Yo tengo más edad que tú Así que no seas tan fake Tampoco te creas grande Ni tampoco un sensei Que en eso lo es Una letra de mi K.A. Sí, en eso lo es Una letra de mi K.A. Por eso que me digan Del freestyle Obviamente que yo le digo A mí no es T.A. Porque no hablo de la edad Hablo de la madurez De la madurez Y esa es la elegancia El amor es primordial Es nunca perder La cosa de la infancia También rapear con elegancia Y saber que no tienes La esencia Por perder esa sustancia Sí, sí Me dice que yo he perdido La sustancia Esa que es necesaria Y que marca la infancia Pero no compañero Con el don Yo sigo con mi estilo Bailado Sigo metiéndole esa zona ¡Tiempo! Muchachos Claro que sí Que chupan la batalla Soy yo carita